Buenas. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Después de reírnos tanto y de filmar un par de veces y yo seré un poquito rompiendo pelotas. Todo bien, todo bien. ¿Cómo vas? Bien, bien. Acá queriendo escucharte un poco y más que nada queriendo escucharte. ¿Qué andas? ¿Qué andas? ¿Qué andas? ¿Qué andas, Maruca Romero? Ando muchas cosas. Siempre ando haciendo algo. Eso es lo importante, moverse. Bueno, en este momento estoy creando relaciones, escribiendo, bueno, saliendo de esa zona de confort, como dijimos esta tarde, salir de la zona de confort, salir de lo cómodo. Nada, básicamente en eso, creando, yo siempre me consideré una artista e intérprete, pero bueno, empezó esta nueva vieta en mi vida, que es, bueno, componer, escribir canciones, escribir cosas desde el interior, desde a pecho abierto, vamos a decir. Y me parece que es una rama muy interesante, de la cual estoy indagando, estoy realmente empezando, y lo consiguieron como una terapia, no mía, a su vez. Bueno, también para poder aportar de algo, ¿no? Al receptor popular, si se puede decir, también aportar un granito de arena dejando mis canciones. Así que en eso estoy buscando nuevos sonidos, con la banda, buscando fusiones, en eso andamos. Bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. También estoy muy curioso, pero creo que también muchos tienen esa pregunta de qué está pasando con Twitter. Twitter, Twitter, Twitter. Rezocial, que aún no estoy re enganchado, ¿está? Me está faltando. Rezocial fuerte, sobre todo para lo que es artístico, que he visto mucho que, o sea, no sé, a la hora de convocarse y demás, sobre Twitter y punto. Sí, es buenísimo. El tema de Twitter, bueno, comenzó con una iniciativa con mi amigo Luciano, de poder hacer, de poder empezar una campaña en Twitter. Esta campaña en Twitter que estamos haciendo es una campaña para poder estar en la Expo Prado. La Expo Prado 2016 es en septiembre, no es lo mismo que la rural del Prado, que es en Semana Santa. Esta es la Expo Prado, que es genial, es divino. Y bueno, presentamos nuestro material, como anda, y ahora estamos haciendo una campaña en Twitter, invitando a todos los medios, a todos los periodistas, a todos los artistas, a que se sumen retuiteando, pueden entrar a mi Twitter que es arroba guión bajo guadarromero, ahí me pueden ubicar y poder hacer un RT, como decimos. Hago esta campaña con el hashtag guadarromero en Expo Prado, para que nos den esa chance de poder estar en Plaza Prado, en ese cenario tan lindo, ¿no? Donde se festeja y se vive la patria. Así que tratamos en eso también. Queremos, queremos, liquidemos, así te veo pronto de nuevo, aunque ya hablemos mucho fuera del 6 de agosto. Bueno, el 6 de agosto, algo que recién, ¿no falta nada? Falta la semana, te falta poquito. El sábado 6 de agosto a las 21 horas, voy a estar presentándome con mi banda con un espectáculo que se llama Plásica. Este espectáculo se divide en dos partes. La primera parte, canciones populares, que es mi primer disco, canciones de mi autoría, como lo venía comentando, de esta búsqueda y tabla. Canciones nuevas también, interpretando, porque bueno, es algo que si bien me estoy dedicando a escribir, no lo he dejado el tema de interpretar otros autores o autoras. Y bueno, después la segunda parte, que es lo más interesante de todo esto, es una votación que hice en mi fanpage, Guadalupe Romero, donde le pedí al público en general que me dijeran esos clásicos, los clásicos de cancioneros populares uruguayos y latinoamericanos, que les parecía que estaría bueno que, bueno, o que yo les interpretara, o que la pedían escuchar, todos esos temas los compactamos en 10 canciones, esas 10 canciones clásicas que no pueden faltar en un repartorio popular. Y ahí lo van a hablar. Va a comenzar a las 21 horas, las entradas se van a la venta en el Teatro El Tabón, va a ser a las 21 horas, van a ver invitados, va a estar a la manera, candombeando un poco a la noche, va a estar Bautal también, que es un chiquito de 6 años, muy talentoso y, bueno, amante del folclore, realmente es algo que me sorprendió muchísimo, es un tan chiquito ese amor que tiene hacia los países. Así que, bueno, los invito a todos, las entradas, como les dije, ya está a la venta, 150 pesos, muy barato, no hay excusas y son 80 lugares, así que, bueno, van a tener que apurarse porque se van a volar. Qué lindo, qué lindo y espero recibirte en cuantos. Bueno, después tenemos que contar las novedades. Y ahora, esto no está bien llegado a la charla, pero lo sumemos a lo casual. ¿Qué onda con el consumo interno? Viste que estábamos, siempre que nos vemos, hablamos de lo mismo. Creo que por ahí no se dio esa conexión, decimos, ¿qué hacemos? ¿No? Así tanto que nos vemos en el trabajo como en la calle, siempre decimos, ¿qué onda con el consumo interno? Bueno, me parece que... El consumo interno es necesario, ¿está? Y hoy en día tiene que ser lógico. Sí, 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 también defender un poco, un poco no, debería ser siempre, mucho, defender el tema del consumo local, tanto sea, bueno, un local, un artista, un grupo de ballet. Canelón tiene mucho talento, mucho talento en todos los grupos. Así que a mí me parece que es buenísimo que se empiece a dar, ¿no? Esta gestión de, bueno, ayudo a este artista y yo como artista ayudo a esta empresa. Me parece que es muy importante, que es algo que falta, ¿no? Un poco más de unión y que de a poquito se va dando. No es que no esté, se va dando de a poquito, muy progresivo. Me parece que los canales tenemos que apostar al consumo local. Aparte hay algo muy importante que yo siempre le digo. Apostar al consumo y difundir y promover no quiere decir invertir guita de comerciante, ¿está? Invertir plata, sino quiere decir intercambiar ideas, fusionarse, ¿está? Unirse, ver cuál es la demanda, ver en qué podemos ayudar, ¿está? Ver y ayudar a aquella persona que no tiene el medio para poder ser visualizado, como muchas veces fue tu caso y fuiste la encargada de procurarte al lugar y hacerte valer por tus medios, porque son muy autogestoras, siempre te sentí por lo mismo, ¿está? Nada, tenés una cancha de barba donde te des el diálogo y que muchas personas no tienen la suerte y dicen, ¿dónde tenés vos? No, bien, pero entonces, tipo, en ese lado nos toca un poco defender a esa persona y defender a ese artista, tanto sea músico, ¿está? Como en cualquier otra área artística y no artística, de ser apoyado, ¿está? Bueno, como pasa ahora con los viseos y demás, ¿está? Que se apostó mucho a lo que es la inclinación artística, ¿está? Sí, eso lo celebra mucho. Exacto. El tema del artístico que siempre se dijo como que el que hace artístico es bajo. No, le puedo asegurar que el artístico... Es para el que no sabe qué hacer o el que no hace nada. Claro, nada que ver. Perfecto. A mí me parece que un país que no defiende la cultura, cuando hablo de cultura, cultura es general, todo. Y pierde, se pierden las raíces, ¿cómo dice el hermano Carrillo? ¿verdad? Si no hay una bota parada, no es contemporánea. Creo que el país en general, y bueno, no, en Canelones también, ¿no? Es que se debe a apostar, es muchísimo talento, muchísimo... Como en cualquier pueblo, o sea, es aportar el grano. Hoy en día estamos en Canelones y ciudades así. Sí, sí. Tipo, tratar de cortar un poco la racha de en Canelones no, en Canelones no da, la gente, a ver, 24.000 habitantes. Sí, sí. Lo único que necesitamos me parece que es un poco más de diálogo y de tomarnos el tiempo. Así como estamos haciendo nosotros ahora un domingo de nochecita, contando un poco la interna, tomándonos mates y charlando un poco. Sí, sí, sí. Yo considero que, bueno, obviamente sí, existen los medios, no hay, existen los medios para poder llevar a cabo esas alianzas, ¿no? Y que es necesario porque, a ver, a mí me parece que invertir, sea dinero o sea en tratos o lo que sea, ¿no? Pero ahora ya está invertido. Confiar en algo nunca va a ser en malo, siempre y cuando sea, para poder apoyar a tu lugar, ¿no? Tenemos muchos referentes en Canelones, así que considero que es buenísimo. Y uno como artista, cuando se siente apoyado por su pueblo, está, tenés el símbolo, ¿no? Guada, no te olvido nada más. Muchísimas gracias. A ustedes.